Saludos apreciados estudiantes, cápsula académica para el examen final. Un aeroplano vuela a una altura de 2.000 metros. Entonces, si nosotros trazamos esta vertical que viene a ser la altura, que forma 90 grados, aquí tenemos los 2.000 metros. Directamente arriba de una carretera. Dos automovilistas conducen en la carretera a lados opuestos del aeroplano. Los ángulos de depresión respecto a los automóviles son de 37 y 48 grados. Entonces, recordemos que los ángulos de depresión siempre vienen respecto a lo horizontal. Si es que este viene a ser los 37 grados, aquí tenemos los 48 grados, pero vamos a trabajar con alternos internos, 48 grados. Alternos internos, 37 grados. La distancia que separan los automóviles es, listo. Segundo, la distancia mayor del auto al avión. Tenemos nosotros acá, un automóvil A, un automóvil B. Y acá nosotros tenemos un aeroplano. La teoría nos dice, a mayor ángulo, mayor lado. Si en el triángulo de color celeste, aquí tenemos 48, esta va a ser la mayor distancia. Entonces, voy a trabajar en el triángulo rectángulo PHB. Voy a trabajar la ley de senos. D, que es la mayor distancia, es al seno de 90 grados, ve, de esta frente a 90, como 2000, es al seno de 37. Definitivamente tenemos que trabajar con una calculadora, pues. D es igual a 3,323 metros, 3,323 metros con 28 centímetros, o si no, simplemente metros. Esa será la mayor distancia que existe del automóvil B al aeroplano B. Esta viene a ser la mayor distancia que hay de B hasta P. ¿Cuál es la distancia que separa los automóviles? Recuerden ustedes, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, ¿cuánto debe de medir ese angulito? 95 grados, porque la suma es 180. A este segmento le llamamos la distancia existente del automóvil A al automóvil B. Igualito la ley de senos. Diremos, D es al seno del de 95. como este lado que ya conocemos que es 3,323,28 metros es al seno de 48. Entonces, la distancia que hay desde A hasta B, la distancia que hay del automóvil A al automóvil B, habiendo utilizado una calculadora, nos resulta 4,454,90 metros. A treceados estudiantes, gracias por prestar atención.